El mundo continúa llorando a las víctimas del atentado múltiple que el viernes costó la vida al menos a 132 personas en París. La capital francesa encabezó los homenajes a las víctimas. Las campanas de la Catedral de Notre-Dame doblaron durante 15 minutos ante el silencio respetuoso de los parisinos que se acercaron a dar su aliento a los familiares de los fallecidos y heridos durante el ataque terrorista. Las vigilias en homenaje a las víctimas se extendieron a lo largo y ancho de todo el mundo con multitud de actos en rechazo por los atentados. Cientos de franceses y brasileños se unieron en las diversas vigilias organizadas en Brasil. En Río de Janeiro los paraguas se mezclaron con las banderas de Francia en el homenaje realizado en la céntrica plaza de Largo Domachado. Otros países de la zona como Venezuela, Perú o Guatemala también quisieron mostrar su respeto por los fallecidos y heridos de la capital francesa. Los Estados Unidos también se unieron a estos actos. Centenares de velas se encendieron en la Universidad de California en recuerdo por Noemi González, la única estadounidense muerta durante los ataques. También la histórica Gran Pirámide de Giza fue iluminada con los colores de la bandera francesa y libanesa para recordar a las víctimas del atentado de París del viernes y a las del atentado que el pasado jueves dejó en Beirut más de 40 fallecidos. Del mismo modo, decenas de pakistanías se reunieron en una iglesia de Karachi para rezar por los asesinados en la capital francesa. Mientras tanto, en Francia continúan las investigaciones de la policía. Las autoridades centran ahora sus esfuerzos en la búsqueda de Salah Abdeslam. Este francés residente en Bélgica fue identificado como el hombre que alquiló el vehículo en el que los terroristas se trasladaron hasta la sala de fiestas Bataclan, el escenario más sangriento de los atentados. Abdeslam fue controlado en la frontera con Bélgica el pasado sábado junto a otros dos individuos, pero los aduaneros les dejaron marchar ya que no figuraban en los archivos de la policía.